Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Dope 7 de los muchos dientes? Sí. Efectivamente, así estamos. Bienvenido, después de mucho tiempo en el cual la vida me ha atropellado por encima y yo he dicho ¡Oye, que por aquí no era! Y nada, ha seguido atropellándome, ha dado marcha atrás y luego se ha puesto a girar sobre sí misma. Era un autobús. ¿Qué tal? Hoy os traigo una cosita que he visto, estaba buscando por la workshop de Steam y ¿os acordáis de los chales estos que dije No sé de dónde salen, pero hay muchos desafíos aquí? Pues ahora me he encontrado uno que sí que sé de dónde salen. Se llaman Tainted Challenge, que es lo mismo pero con los Tainted. Y me ha aparecido gracioso el concepto y he dicho Espérate, hay uno que a Dope le va a gustar, le va a gustar y no poco. Y me lo he traído para acá y he dicho ¿Eh? Y Dope ha dicho Y aquí estamos. Estos son los customs y aquí en los customs ahora aparece este que es el de... ¿Dónde está? Aquí. El Tainted Solar System. Y esto es lo que yo quiero jugar contigo. A ver. Y esto es con el niño en todo lo harto que hace daño. Ahí estamos. Y tiene un montonazo de moscas. Y esto hace daño. Y es un niño en todo lo harto por dos. Claro que esté de pie, que no sea la calavera solo, ¿verdad? Uy, mira. ¿Cómo? Que esté de pie el bicho. Sí. Y ahí está. Y todos somos felices. Y mira. Llévate tú eso, anda, por si acaso. Vale. Y ahora coges esto y haces... Y sales. Ya está. Apañadito. ¿No nos vamos a hacer daño con esto? Sí. O sea, con lo de las moscas. ¿Lo dudas? Ah, claro. Y el niño no pega. Cierto. Ok. ¿Dónde está el niño? Puede mirar hacia los lados. Claro. Para cruzar. Toma. Ahí está. También lo puedes llevar tú encima y va haciendo daño por proximidad con el mostrance. No es mala idea. Toma. Joder, lo he atropellado. Lo he atropellado. A la araña como me ha atropellado a mí la vida. Joder. Porque solo hay... ¿Eh? ¿Eh? Ah, bueno. Es el círculo de protección, lo de petrificar y el mostrance. Son tres a la vez. No me jodas. Es un montón. Entre que lo petrifica y todo. Joder. Bañad con caca, no sé qué hace. Toma caca. Y aquí está la caca. Ahí está la caca, dupe. Si te pones detrás de una de estas, en teoría no te... Se ha muerto solo. Vale, ¿qué quieres? ¿La velocidad de movimiento tú o yo? Me da igual. Vale, aquí falta contexto. Antes hemos dicho una bromita. Oye, va esto. Llévate toda la vida mismo. Es que iba muy rápido, lo siento. ¿No te decía que te daba igual? Pues toma, demuéstralo. Eso fue... ¿Eh? ¿Por qué? Vale, el tuyo por la creñilla. Digo yo. ¿Por qué el tuyo es más blanquito? Ahí está. Me llevo yo esto. Pues estábamos hablando antes de que sería muy gracioso de que si la gente te echa a ti de menos, pusiera una... Espérate, cuidado. Ahí está. Que pusiera una string deck para hacer soniditos pregrabados de dope. Y que uno sería, pues... A mí me da igual. Y otro... ¡Nye! Me da igual, píllatelo tú. Píllatelo tú. Lo que tú quieras y cosas así. Me da mucha gracia. Y de repente estar yo diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y darle a un botón y que suene... ¡Nye! Me da mucha gracia, porque soy así de estúpido. Con eso y nos vamos. Ah, vaya, no había. Se les ha olvidado poner los enemigos en esta sala, en fin. ¿Qué se va a hacer? Ahí está. Vale. Bueno, ya se morirá. Está muerto. Está curioso, la verdad. Esto es completamente irrelevante. Así que como te da igual, llévatelo tú. Esto ya no es tan irrelevante. Esto está guapo. Es vida. Pero son dos de vida, creo. Tres. ¿Te los quieres llevar tú o me los llevo yo? Venga. Y ahí no me gustaría entrar por motivos de que salga del demonio. Lo que no sé, si había amarilla. ¿Te has fijado si había amarilla? No había, ¿no? Creo que no. Al ser desafío, no hay amarilla, ¿no? Bueno, es que depende del desafío también. En algunos si salen, en otros no. A ver. Creo que no hay amarilla. Uy, un cofre. Ahí. El gomio. El nena esqueleto me ha salido una nena esqueleta. No, no hay amarilla. Vuelvo a aprovechar para recordaros que el otro día subí un vídeo a mi canal de Riga Estudio, que estará saliendo ahora mismo en pantalla, llamado Pokémon es solo nostalgia. Está muy chulo el vídeo. Ida a verlo, gracias. A ver. Piso 3. Entendió solamente hasta el corazón de mamá, pero es que el otro día fui a hacer un challenge, no sé si lo viste, que en vez de acabar en el pie de mamá, tuve que irme a Sheol directamente. Creo que sí me suena. No sé, estaba como bugueado y me rompió completamente porque no pensé yo que me fuera a llevar hasta allí. Adiós. Hasta allí. Pero bueno, por lo menos iba más o menos bien. Al final me hice el challenge, pero vamos. A la siguiente voz. Creo que estoy entendiendo el nombre del challenge este. Sistema solar, claro. Uy, esto está muy bien. Las moscas son los planetas. Que orbitan, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, aunque si nuestros planetas orbitasen así, estaríamos en peligro, pero bueno. Mira, me lo veo llamar por no hacerle un feo. Ay, esta musiquita. ¿Qué le pasa? Esta musiquita. ¿Era de las zonas de nube del Mario de la Game Boy Advance? ¿Super Mario Bros. 3? El que sabe. Uy, acabo de caer de que tengo un darroles puesto. Ay, coño, la suerte del vídeo que hice el otro día de los 900 de suerte. Me acabo de dar cuenta. Espérate. Me cago en la leche. Tengo puesto los 900 de suerte. Un momento. Pues no parece tampoco que me las tengan... ¿Qué hago? No me puedo quitar la suerte. ¿Qué hago? Lo siento mucho. Hostia, el niño. Es tan invisible. ¿Cómo me lo quito? ¿Qué hago? No pillo más cofres en todo lo que me queda de partida. Porque no se me ocurre otra. A ver, también es que no estamos utilizando los cofres para nada. Ya, a ver, realmente no es que vayamos a anotar lo de la suerte, pero coño. Que no entiendo por qué no me deja. Bueno, en fin. Pues nada. Ya seguimos. Supongo que porque estamos en cooperativo y es un poco raro, pero bueno. Perdón por el fail. Se me había olvidado quitarlo de la partida anterior. No influye en nada, pero bueno, ya lo sabéis. Hola. Los cofres normales no existen. A partir de ahora solo abrimos los cofres de... Bueno, no, ninguno. Se acaba en el corazón de mamá. No nos hace falta los cofres. Los cofres rojos, como en Gucho. Venga, mierda. No se va a freír un cofre. Ay, qué no tengo metido en el sistema nervioso. Vamos, que me pongo nervioso sistemáticamente si no lo pillo. Vaya. Ahí. ¿Esto qué es? A ver, la pastilla. ¡Uy! Vale. Uy, la abierto sin querer. Hostia, que me voy a morir, dope. Ya. Claro, que estoy en golpe. Claro, como me estoy comiendo todas las explosiones. Aquí no hay nada que pueda aprovechar. Una máquina de estas de... Pito, para mí, lo que hay. Uy, le he dado sin querer. Pues nada. Si has notado los 999 de suerte. Sí, sí. Creo que no afecta en concreto a eso, la verdad. Claro, porque las máquinas del ganchito este no es suerte. No. Es skill. Es ludopatía, es lo que es. Vale, en la tienda puede haber un corazón azul. No, pero esto es daño. ¿Quieres llevarte el daño tú? Toma. Vale. Porque ya me estoy oliendo lo que va a pasar. Ease of Claps. Vale. Uy. ¿Ves? Ya me ha liado yo lo que iba a pasar. Hombre, no más que te ha pillado la suerte. Tienes que limpiar esto. No sé si lo ves. Ah. Uy, mira, ayúdalo. Caramelo. Caramelo. Hala, vámonos. ¿Qué haces? Eso te pega un reroll de cualquier pool que hagas. Entonces, si lo tiras en el ángel con la llave, por ejemplo, te puede hacer un reroll y te puede tocar, yo qué sé, una R y una KK. Es un reroll de caos. Toma. Toma. Joder, cómo pica lo de la bomba en concreto, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues nada. No voy a cuestionar tu método, sino los resultados. Vale. Esto es unas cartas. Bueno, puede darme algo útil y es un poco de velocidad de movimiento que no me sirve de mucho. Vale, cuidado. Esto es dos de diamante. Un poco tarde. Dos de llave. Vale. Esto es... ¡Ey! Eso es lo que era. Esto es... ¡Uh, era! Un demonio invers... Uy, le he dado sin querer. Uy, perdón. ¡Hostia! ¿Le podemos dar uso a esto? ¿O puedo tirar yo de lo mío? Eh... ¿El qué de lo tuyo? No, 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 no. Si, estos objetos son buenísimos. Te los quieres llevar tú. Pero eso no hay que mantenerlo. Creo que sí. ¿Cómo coño lo mantienes con un...? Creo que... Bueno, pues me lo llevo yo si no lo quieres. ¡Uy, el niño! ¡Míralo! Y ahora el niño lo carga. No es una fase, mamá. Mira eso. Entonces yo sí... Claro. Claro. Si lo mantengo, se queda. Es que eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, se queda, pero claro. Esto... Esto aguanta hasta que suelto el botón. Claro. Yo puedo estar así y aguanta hasta que yo quiera soltar el botón. Realmente. Bueno. No es mala idea. Tiro al niño para cualquier lado en cuanto entre una sala, pero bueno. Ahí está. El niño demoníaco, no vea, eh. ¡Hola! A mí me ha gustado. Ah, coño, que lo está haciendo allí. Vale. El era me gustaría llevar. Ya me estaba rayando, tío. Vale, el Two of Diamonds no nos va a servir de mucho, pero bueno, ahí está. El Ace of Clash, ¿vale? Pero ¿dónde está el era? Aquí. Lo tiene abajo. Este es el bueno, este es el bueno. Puede estar en velocidad de movimiento, llévatelo. Mi pastilla, a ver, ¿qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pastilla? A ver, sí. La pastilla que tiene debajo. A ver, a ver. A ver qué es, a ver. ¡Oh, qué bonito! Ahora, vámonos. A ver, que no le vamos a dar mucho uso realmente a la carta del era, pero bueno. A ver. Estoy cargando. Ahí. Lo tiro y lo suelto. Bueno. También me sirve para dejarlo ahí en el sitio. Quita, coño. Para dejarlo ahí en el sitio y ya está. Cuidado que está conmigo. Ahí. Y ahora ahí. Apañao. ¡Hala, vámonos! ¡Hala, y ahora te acercas! Joder. Pues por la tontería, no veas el mao de hoy, joder. ¿What? ¿Devuelvo algunas bolas también? Por el Cirque of Life. Las devuelve con homing. Y... Creo que no voy a entrar ahí. ¡Adiós, niño! ¡Uy! ¡Adiós, niño! ¡Adiós, niño! Joder. Vaya. ¡Papá más alto! Joder, papá, es un pony. Joder, cómo he reído, tío. Coño, que me ha reventado todo en la sala. Tíralo. ¿Eh? Uy, uy, uy. ¡Hala, llévatelo! ¡Hala, vámonos! ¡Ah, mira! Nos han puesto la suerte a cero. No sé por qué. No es por fin. ¿Ya? No me había dado cuenta, pero sí. Habrá sido al reiniciar la sala o alguna mier... Menos mal que lo hemos limpiado. Pero sí, habrá sido al reiniciar la sala o alguna cosilla así. Esto es más vida. Me lo voy a llevar con permiso y sin él. Y esta carta, ¿qué? A ver. Ancy Recall, vamos. Wheel of Fortune, Wheel of Fortune... Joder. Justice Inverso, Justice Inverso. Era... No me acuerdo qué era. O eso era. ¡Toma! ¡Toma! Uy, mira, una squishy. Eso se ve más vida. Una patita y otra para mí. Venga. Toma, Wheel of Fortune. Me está costando ver el... Otro Wheel of Fortune. Toma. ¡Hala, bañado! ¡Pum! Y mi carta la recupero en un momento. ¡Hala, podemos irnos! Justice... Joder, casi tiro a la helera. Ya, ahora. Justice por ahí y nos vamos con esto. Joder, pues no ha salido nada mal, coño. Vámonos. Justice, no sé exactamente qué es lo que hacía. Si te daba unos cofres dependiendo de algo o era fijo tres cofres o un número de cofres entre dos y cuatro o algo así. Ni idea. Es que no me acuerdo ya. Tengo unas cartas que no... Ni las uso ni me aparecen apenas. ¡Hola! ¿Has pillado un corazón azul de dónde? Aquí había un corazón negro. Ah, pues no me he fijado. Ah, lo has pillado tú, ¿no? Vale. Joder, es poner otro puto lado. No, de verdad. Bueno, no era necesario. Ha estado guapo, la verdad. ¿A mí me da una bomba? Lo pone donde está el niño, claro. Pon tú la bomba, anda. Se me olvida que el niño es el que pone las... Bueno. Vaya cosa más inútil. A ver. ¡Oh! Me ha caído la boca, la verdad. Ahora cuando... ¿Y por aquí no es? Ya. Ahora cuando cambiemos de piso, quitaré la regla y ya está. Desactivaré el de rules y punto. Vaya, ahora me lo da. Bueno, pues esto es... Ah, una araña de mierda. La que le ha caído a la pobre araña. Toma ahora el modo de voy. Ahí, el modo de voy. Y ya estaría. Bueno, apañadito. Esto es un poquito de rango. ¿Lo quieres tú? Venga, llévatelo. ¿Quieres palantar al niño más lejos? Sí. No sé, la verdad. Y esto es un... Esto era un... ¿Star of Bethel en sí? Pues mira. ¿Hace algo? No. Pero bueno. La luz. Sí, la luz. Por si está oscure, se te va. Porque vamos. Hostia, me acabo de gastar toda la llave en esto, efectivamente. Y ni siquiera me las devuelve los cofres, efectivamente. Ah, bueno, la regla, es verdad. Vamos a desactivarla ya. De hecho, podemos entrar ahí y nos dan mucha vida. Espérate. Una, dos... Y... ¿Me lo llevo yo o te lo llevas tú? La vida, digo. Son tres corazones azules. Pilla tú. ¿Yo? Venga. Uy, tenía el ratón en medio de la pantalla, coño. Vale, ahora sí. Vámonos. Aquí había una llave. Esta. Esto no sé lo que... Vaya. Cuidado, que me cago, Dove. ¿Qué? Bueno, no ha pasado nada. Fue un episodio aislado. Vale, es por aquí, por lo que me indica... ¿Qué? ¡Ay, coño! Vi un fuego, no lo he visto. Será por aquí, entiendo. ¿Yo sé si sigues teniendo el ratón en la pantalla? No. ¿Por qué lo dices? Yo el ratón lo acabo de quitar ahora mismo. Es porque lo tenía yo puesto. Como lo veo verde. Ah, pues lo he quitado. Es decir, lo verás tú. Yo no lo veo. Vale. Justice. Ahí está. Vámonos. Si me encuentro en la tienda, tampoco te voy a decir que no. Pero bueno, a ver... Este por aquí... ¿Y para dónde va la Star of Bezelen? A ver... ¿Tú dices? Un poco más ya que ponerle música de ascensor. Vale, por abajo. ¡Joder! ¿Qué le cuesta? Si te pones acerca y le das con el circulito este que tienes tú cercano... Es con el que paralizas. Vale. Sí, pero también tengo probabilidad de explotar. Voy a poner una bomba en cuanto aparezcamos. Así que aparta. Ok. Ahí está. Ah, es verdad. Que puedo utilizar el modo de boi, se me olvida. Ahí. Vale. Se va a morir sola. Bueno. Ha durado mucho. Claro, porque no vamos por ninguno de esos lados. Llévate todo el daño. Mira. La última jeringa. Gracias, supongo. A ver. Tears up. Gua, súper útil. Y es que ¿qué hay? Llévatelo. Ala. Esta es la carta de era y no tenemos nada. Eso estaría guapo, pero no creo que le vayamos a dar mucho uso. Es decir, no como para comerme toda una borracha por eso. Pues nada, que ando a piso, Dope. ¿Quieres contar lo que ha pasado con las albóndigas? No. ¿No quieres rememorar ese momento trágico de tu vida? No. Hace falta demasiado contexto. Más contexto que albóndigas, eso. Es decir, mucho. Para hacer un resumen rápido, estábamos riéndonos antes porque hoy Dope ha tenido que comer muchas albóndigas porque se han hecho en su casa más albóndigas de la cuenta. Y en eso llevamos todo el día. Somos así de simple, pero somos felices. Se han hecho más de la cuenta. Se ha hecho todo el paquete entero de las que había. ¿Todo el paquete de qué? ¿De albóndigas o de cántel de albóndigas? Sí, creo que eran 24. ¿24 albóndigas? Son de estas prehechas. ¿Cuál es el límite humano de máximas albóndigas que se puede comer una persona? Descubrámoslo. Es que me manda una foto y me dice, ¿tú crees que esto es mucho? O algo así. Yo, bueno, a ver, yo esto me lo consigo comer. Y dice, no, no, que esto es lo que ha sobrao. No era la comida. Esto es lo que ha sobrao después de comer tres personas. Y yo me cago en la puta. A ver. Uh, mira. No sé, voy a llegar a full vida al final. Yo no. Tú no. Ahora, no te preocupes, Dope, yo te vengo. Uy, ahí está. Au, ya me he chocado yo, no te preocupes. Se ha muerto solo. Llévate eso, que te da un corazón azul. Digo, de hueso. Llévate el daño, anda. ¡Hala! Nos vamos. No veo a la de stats. El esqueletito, no sé, se está llorando de felicidad o de tristeza. Se murió por comer mucho. Depende de los alboticos que le vayas a hablar al esqueleto. Mira, no me puede dar objetos, ¿eh? Me lo llevaré yo porque tengo más vida, porque vamos. ¿Me daba algo esto en el suelo o no? Es por aquí, en teoría. Cuidado, que esto no hace nada. Vale, hay secreta. Aquí. Y a ver qué hay aquí. Nada. Y supongo que estará aquí. ¿Me adelanto? No. A la izquierda, entonces. Hostia, si está a la izquierda, no vean, ¿no? A ver. Confirmemos. Sí, está por aquí. Joder. Vaya tajo, ¿no? Ah, mira, esto es lo de la... Bueno, si quieres llevarte tú la bomba. La pone donde está el niño, ¿eh? Recuerda. ¿Por dónde, señorita estrellita? Por arriba, por arriba. Claro. Si yo también lo estaba pensando. Cuidado. Bueno, pues lo que he dicho. Vámonos. Al final te mueres. Pues me muero yo, que es otra opción. Falta el... Joder. Hang it, man. Somos como los reyes magos siguiendo la estrella. ¡Ah, esto ya es! ¿Ya? Ya estamos en un... ¿Coño? Hostia. Pues... Pues no pensé que hubiéramos llegado tan rápido, coño. A ver, le doy desde aquí. Bueno, que sí le doy. Ay, era wall. Es verdad, tenía que dar. ¿Qué hay aquí, a ver? Ay, no me interesa. Ahora nos morimos los dos, a ver. Dope, que te... Me cago en la puta. Dope. Dope, que al final lo tiro, lo pilla el niño y me muero. ¡Hala! Eso, levántalo, niño, levántalo. Pues nada, eso ha sido un chalencillo de... Después de un martes, por la tarde, noche. Espero que os haya gustado mucho. Comentadme abajo si os gustan las albóndigas y cuántas albóndigas sois capaz de comeros sin tener un paro cardíaco, seguramente. Y... Dope, ¿quieres tú despedir el vídeo con tu frase mítica de siempre? ¿Zoom dramático a Dope? ¿Reduble de tambores? Pimpinita pedigpo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.